El Tercio Duque de Alba II de la Legión ya cuenta con el sello emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para conmemorar el centenario de la Fundación de la Legión. La puesta en circulación de este sello tuvo lugar el 9 de octubre con una tirada de 176.000 unidades. Con ocasión del 50 aniversario, en 1971, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tuvo también esta distinción de realizar una tirada especial conmemorativa. El sello emitido, correspondiente al centenario fundacional, consigue plasmar la comunión entre tradición y modernidad, características de esta unidad reflejadas en la imagen de un gastador de la Legión de tiempos pasados con la de unos legionarios de la época actual dotados del más moderno equipamiento de combate, pero ambos con el mismo espíritu y entrega enraizado en su credo legionario. Desde la comandancia reconocen y agradecen un año más la generosidad de la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por su contribución a la celebración de esta importante efeméride para la Legión y para el Ejército de Tierra.